En Amén Radio, grandes sabidurías de vida. Para Dios, nada hay imposible. Padre, pero es que me cierran puertas en este banco y en este banco para este préstamo. Para Dios, nada hay imposible. Padre, pero es que he entregado tantas hojas de vida este año y me fui en blanco. Para Dios, nada hay imposible. Padre, pero es que he luchado con el amor de este hombre o de esta mujer, con este problema moral que tiene de ludopatía o de licor. Para Dios, nada hay imposible. Conferencias Vivir con Sentido en Amén Radio. El sí del hombre a Dios.